La banda Hardcore Punk Crossover de Tenerife, Dos Madres, edita su segundo trabajo discográfico bajo el título del Espanto. La banda Hardcore Punk Crossover de Tenerife Desde Planet Caravan nos tienen preparada la segunda edición de este festival que se traslada al mes de mayo, a recordar que el pasado año se celebró en enero. En esta ocasión nos traen Mislava, Traleri, Aguin de Waze, Jardín de la Croix, El Altar del Holocausto, Stoneville, Neomaniac, Ayip y Causus. Volcano Fest, 7 y 8 de mayo en el Aguera Espacio Cultural en Tenerife. Continuamos en Tenerife, más que Rockfest, novena edición, junio de 2021, desde las 4 de la tarde en la Casa del Emprendedor en Los Realejos. 15 euros anticipada, 20 euros en taquilla a través de Tickety.es si te quieres hacer con una entrada a foro limitado este año debido a las restricciones del COVID. Por lo pronto, The Relic, Last Days Eden, Dos Madres, Íntima y Opereta Humanoide, bandas confirmadas para una nueva edición, la novena del Mask Rock Fest. Primer concurso literario en Bandeja de Plata. La editorial de Tenerife, Los Ollenta Pasan Factura y el programa de radio que se emite desde Gran Canaria en Bandeja de Plata, convoca en un concurso literario para promover la investigación y difusión del rock en las Islas Canarias. Más información en Los Ollenta Pasan Factura. Lengua Púrpura, así se llama el nuevo trabajo discográfico de King Sapo. Estuvieron por mucho más que Rock and Roll en su última visita a la Isla de Lanzarote dentro del Festival de Rock de Sánchez y al cual tuvimos oportunidad de entrevistarlo. Pásate por nuestra página de YouTube donde tienes todos los programas emitidos. Nova Era ya tiene fecha de lanzamiento y pre-order activado. El 26 de marzo a través de On Fire Records y Demons Records tendremos este nuevo trabajo de Nova Era que llevará por título The Course. Colectivo Suicida nos muestra No Quiero Ser Uno Más. Tras los dos primeros singles, Volver y Tras el Muro, Colectivo Suicida nos da un tercer videoclip de adelanto para el tema No Quiero Ser Uno Más. El álbum saldrá el próximo 19 de marzo a través de On Fire Records. Un Bors Legion es una especie de ensayo en directo grabado desde sus propias casas. Estamos hablando de Injector. La situación de la pandemia y las medidas sanitarias vigentes en Murcia le hacen impedido reunirse en su local de ensayo para preparar como desean sus conciertos. Injector ha decidido grabar este video como un ensayo virtual debido a este mes y medio de no poder juntarse para ni siquiera ensayar. La presentación de Hang of the Rockheads en Madrid será el viernes 30 de abril en la Sala Rock Vibe. Ancara nos presenta el primer adelanto de su nuevo disco de estudio Premonición en forma de videolíric titulado Esperando en la Eternidad. El disco está previsto que vea la luz a principios de abril aproximadamente, editado por Demon Records y para ello el grupo sigue inmerso en un crowdfunding para poder financiar todos los gastos de distribución y lanzamiento. El disco ha sido grabado, mezclado y masterizado en los estudios Make of Sounds por José Rubio en Ourense y coproducido por el propio José Rubio y Alberto Marín. Llega Droleri para hacerte bailar a ritmo de punk and roll. Droleri se empieza a gestar a principios del año 2019, pero no es hasta octubre de ese mismo año cuando la formación da un paso adelante y se completa. En la actualidad se encuentran en el proceso compositivo de su próximo álbum, el cual verá la luz en formato LP en los próximos meses. Los seguidores de Behemoth, Belfegor o Necrophobic están de enhorabuena. Fundados en Barcelona en febrero de 2014, Evnem son una joven banda de apabullante Blackened Dead Metal. Con su nuevo single de dos temas, Amígdala, demuestran que su progresivo alejamiento de los teclados ha sido un gran acierto. Nuevo videoclip de Saedín, Corazón de Nazarín, ese ha sido el tema escogido para este nuevo videoclip. Desde Granada para Andalucía, España y la humanidad. Así han querido conmemorar los granadinos Saedín el Día de Andalucía, presentando un nuevo video casero realizado en el confinamiento perimetral. Son de luna es el primer single adelanto de lo que será el primer trabajo en solitario de Víctor Fraile, músico con una larga trayectoria en la escena independiente del rock español. Actualmente guitarrista en Whisky Caravan, miembro de Orínica Dual, proyecto formado junto a Morty Exmundos y anteriormente cantante Yelma Mater de los ya desaparecidos Laguna. Eadon saca su cuarto single, Aficia, adelanto a Genesis, su próximo LP que saldrá el 5 de marzo a través de On Fire Records. ¡Suscríbete al canal!